Bien, y vamos a acabar con este ejemplo haciendo lo que os decía, un pasito más, que será el que finalmente utilizaremos en ejemplos posteriores para gestionar eventos. Hemos visto en estos vídeos que tenemos una ventanita a la que ya hemos podido empezar a dar funcionalidad, como asociando eventos a los botones. ¿Cómo hemos asociado esos eventos a los botones? Pues viendo que haciéndolo con clases externas era bastante más complicado, lo hemos hecho con clases internas. Entonces estamos en el punto en el que tenemos esa asociación de eventos con tres objetos que hemos hecho instanciando tres clases. Cada una de ellas implementa ActionListener y cada una de ellas se ocupa del trabajo que necesita, quitando ya los printlns estos que simplemente eran como de test para saber qué estábamos haciendo en cada caso. En el caso del botón de cancelar cerramos la ventana y además ponemos a false el cierre. En el caso del botón de aceptar cerramos la ventana pero ponemos a true la información de cierre y en el caso del botón de borrado vaciamos los dos campos, los text fields, los componentes de texto. Bueno, como esto es tan habitual, esto de tener que crear clases internas para con esa clase interna crear un objeto, estos que estamos creando aquí, Java y los diseñadores de Java pensaron, bueno es una característica que veréis en algunos lenguajes más, en Java no hay prácticamente ninguna característica sea única de Java, Java lo que ha hecho es coger muchas características interesantes de otros lenguajes y ha hecho un compendio bastante aceptable. Entonces, lo que os decía, los diseñadores vieron estas circunstancias y dijeron, a ver, si con esta clase, vamos a pillar cualquiera de estas, ¿vale? Por ejemplo, está el botón de aceptar. Si con esta clase que tengo aquí, lo único que voy a hacer es crear un objeto y no voy a utilizar ningún otro objeto más, es decir, es una clase funcional, auxiliar podríamos decir, que solo utilizo para crear un objeto, ¿para qué necesito el nombre? Si este nombre no lo voy a utilizar nunca más, fijaos que de hecho nunca más voy a necesitar que nadie más después en este código utilice el nombre escuchador botón aceptar. Entonces, si se da el caso de que tienes una clase interna que solo vas a necesitar una vez para instanciar un objeto, solo en ese caso, chicos y chicas, una clase interna que solo se utiliza una vez, Java tiene un mecanismo que es clases internas anónimas, o sea, sin nombre. Insisto, solo se puede utilizar si esa clase solo va a ser instanciada una vez, ¿vale? Y ese mecanismo tiene una sintaxis muy especial que no es difícil de entender porque casi casi ya la tenemos viendo lo que tenemos. La sintaxis es lo siguiente. Todo esto es como si cogiera, voy a hacerlo además físicamente, me lo corto y voy al sitio en el que creaba el botón de aceptar y lo que hago es, pongo aquí una llave, pongo aquí otra y meto lo que he cortado, ¿vale? Pero la sintaxis tiene algunas peculiaridades. Como os he dicho, van a ser clases internas anónimas. Entonces, quito todos los nombres. Entonces, quito este nombre y quito esto. ¿Y qué me queda de una clase interna que es anónima? Pues me queda qué interfaz implementa o también podría ser de qué clase hereda, ¿vale? Bueno, pues esta es la cosa más rara. Lo que hacemos es poner action listener en el new y quito todo lo demás. Crito el private clase este, quito esta última llave. Voy a tabular esto un poco bien. Fijaos, ¿veis que esto me está compilando ya? Bueno, pues esta es la sintaxis. La sintaxis es exactamente, voy a seleccionarlo, todo este mogollón. ¿Qué está haciendo esto? Está creando un objeto nuevo cuya clase es una clase a la que no doy nombre y esa clase a la que no doy nombre, lo único que sé de ella, no sé cómo se llama, por eso se llaman anónimas, pero sí sé qué interfaz implementa. ¿Qué interfaz implementa? Este. No os dejéis engañar por esta sintaxis, ¿eh? No estoy creando un objeto de la clase action listener. Action listener no es una clase, action listener es una interfaz y como sabéis no se pueden crear objetos en una interfaz. Estoy creando un objeto de una clase que no tiene nombre que implementa la interfaz action listener, por eso estoy obligado a dar código a este método. De hecho, fijaos que si lo quito, inmediatamente esto me da un error. Me dice, este interfaz no implementa el método action perform. Como con cualquier interfaz, estoy obligado cuando hago esto, cuando implemento un objeto de una clase anónima, estoy obligado a dar código a todos los métodos que tenga esa interfaz. Entonces, la sintaxis de una clase anónima siempre es esa, os lo voy a poner aquí a la derecha. Sintaxis clase anónima. Más bien que clase anónima se podría decir que es un objeto de una clase anónima, ¿no? Porque lo que hago es un new y pongo o el interfaz que implemento y luego pongo unos paréntesis, unas llaves y aquí pongo el código. O la otra posibilidad es hacer un new de una clase de la que heredo. De nuevo el paréntesis, de nuevo unas llaves y de nuevo el código dentro. Entonces, podemos hacer cualquier clase anónima teniendo una clase de partida de la que heredar o teniendo una interfaz de partida que implementar. En cualquiera de los dos casos, si es una interfaz, tengo que implementar todos sus métodos porque si no sería abstracto. Y si es una clase, pues ahí ya no estoy obligado, ahí puedo heredar, o sea, heredo todos sus métodos y puedo cambiar algunos y otros dejarlos como estaban. ¿Vale? Veremos que esto además tiene aplicaciones en las ventanas con eventos, tiene aplicaciones en algunos escuchadores en los que vamos a poder elegir entre interfaz o clase. En el caso del Action Listener, como el Action Listener tiene solo un evento, pues siempre tenemos que implementar el Action Listener. Total, ¿qué hemos conseguido con esto? Pues hemos conseguido, digamos, reducir un poquito nuestro código. Pero a cambio de hacer una cosa que es la primera y casi la única vez que la vamos a ver. Y es que dentro de un método en el que estoy escribiendo código, todo esto es código. Bueno, pues es la única vez que estamos viendo que dentro de un método en el que estoy escribiendo código, de repente, meto declaraciones de métodos. Fijaos que estará nunca dentro de un método, habéis declarado otro método. Los métodos se declaran todos al mismo nivel, todos dentro de la clase. Bueno, excepto si haces clases internas anónimas. Y fijaos como he hecho todo el proceso. Coges la clase, digamos, y la metes dentro de esta sintaxis. ¿Qué es lo que hace esta sintaxis? Pues lo que hace es crear el único objeto de una clase sin nombre que implementa Action Listener y que tiene este código. ¿Os acordáis que dijimos al principio, este botón de aceptar necesita que le asociemos un código y Java no nos deja asociar un código? Entonces, ¿hacemos un truco? Bueno, pues este es el truco llevado al extremo. El truco es que usamos una clase anónima que implementa una interfaz para que esa clase anónima que implementa una interfaz tenga un código en sus eventos, en sus métodos de interfaz. Y para que haya un único objeto que instancie esa clase anónima que implementa esa interfaz. Ese único objeto, al final lo importante es que tiene este código. Y este es el código que se va a ejecutar cuando se pulse el botón de aceptar. Esto mismo, y voy a repetir el proceso para que se os vaya quedando un poco la idea, es lo que puedo hacer también con el botón de cancelar. Lo voy a hacer directamente ahí. Y os voy a enseñar a hacerlo desde código. O sea, si estuviéramos escribiéndolo tal cual, pues ahí tendríamos el Action Listener. Entonces voy a enseñaros cómo aprovechar a Eclipse para hacerlo fácil. New Action Listener, hago control espacio. Y fijaos que Eclipse me da dos opciones. Una es tal cual elegir la clase normal y otra es elegir la clase con paréntesis. ¿Veis que pone aquí Anonymous Inner Type? Esto significa que Eclipse tiene una ayuda que es para generar una clase anónima partiendo de un tipo, partiendo de una clase o de una interfaz. Si le hago doble clic, ¿veis? Eclipse me ha generado ya todo el esqueleto que necesito. Aquí quito el todo y voy a abajo donde era el cancelar y digo, mira, el cancelar es esto. Vale, pues entonces también esto me lo puedo ir cargando, me puedo ir cargando toda esta clase. El cancelar es este código. Voy a quitar los comentarios. Ahí tengo el cancelar. Y voy a hacer lo mismo con el borrar. Voy a repetiros el proceso. De botón borrar hago un Add Action Listener. Y ahí necesito un objeto de una clase anónima. Entonces hago New Action Listener. Elijo esta opción de Eclipse. Eclipse me autocompleta el método. Ya veremos que cuando tenga varios métodos, que en algunos escuchadores lo vamos a tener, ahí me van a aparecer las cabeceras de todos los métodos. En este caso el Action Listener solo tiene un método, pues solo me aparece ese método que es el Action Performed. Recordad que el Action Listener es un objeto que contiene código de acción y el código de acción está en solo un método. Pero veremos que otros eventos, por ejemplo el de ratón, actuar con un ratón pueden ser varias cosas y en ese caso habrá varios métodos. Actuar con un botón solo puede ser una cosa, por eso solo hay un método. Y tenemos el mismo código, no he cambiado nada de funcionalidad, nuestra ventana sigue funcionando, sigue pudiéndose escribir, sigue pudiéndose borrar con el Reset y sigue pudiéndose hacer un Login y entonces se devuelve True en el campo booleano y aceptar o devolver un Login con el false y entonces se devuelve el campo booleano con false. Y yo creo que de momento esto es todo por este vídeo. Ahora a partir de ahora, esto digamos que es la base de la gestión de eventos en Swing, con Java y con Swing. A partir de ahora lo que veremos en otros vídeos son ya ejemplos de otros eventos. Hemos visto el ejemplo, el evento más básico que es el evento de acción asociado a un botón. Bueno, pues veremos los eventos más esenciales y también veremos los componentes a los que se asocian esos eventos en vídeos posteriores.